Con valores como la legalidad, la integridad y la transparencia se puede ir acortando el fenómeno de la corrupción, hechos que erosionan la base moral de la sociedad y genera desconfianza en la población. Así dijo el primer secretario del partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante la reunión de trabajo anual de la Fiscalía General de la República. Y ahí hay tres elementos que yo creo que tenemos que defender desde el punto de vista de los valores éticos. Y jurídicos. La legalidad, la integridad y la transparencia. Y tenemos que ir buscando de todos nuestros sistemas, instituciones públicas, instituciones estatales, tanto administrativas, de gestión de la administración pública, empresariales, incluso todos los actores económicos. Asuman esos tres elementos. Y por supuesto defenderlos desde los organismos que gestionan, o sea que desarrollan la actividad jurídica. En estos momentos el país organiza el proceso de análisis e implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024. La Fiscalía, en cumplimiento de sus funciones y en defensa del socialismo, mantendrá el enfrentamiento decidido a la negligencia, irresponsabilidad, indisciplina, ilegalidades, violaciones, delitos y corrupción. Nos guía la unidad en torno al partido y al Estado para vencer las dificultades, los intentos de dividirnos y de socavar el espíritu revolucionario, el convencimiento que de las dificultades se sale combatiendo, que es posible alcanzar un socialismo próspero y sostenible, inclusivo y participativo, donde no se apaguen nunca las utopías y éstas se conviertan en realidad. Entre los temas más debatidos estuvo el completamiento de la plantilla, la reorganización de los niveles de actividad y de las fuerzas para garantizar la atención de los fiscales hacia los procesos penales, el control y evaluación sistemática por la Fiscalía General de los procesos penales y de los resultados integrales. Tomaron algunas medidas que logró organizar un poco el trabajo de La Habana y por lo tanto ir tomando algunas acciones que permitieran que el fiscal realizara en cada proceso lo que en cada fase del proceso corresponde. La fase investigativa, el control de la investigación y en la fase intermedia, la fase de tomar las decisiones y por supuesto lo que conocemos nosotros como el despacho del fiscal. Ello logró llevar el despacho de expedientes a límites sostenibles. Con igual énfasis, representantes de las fiscalías en todas las provincias cubanas evaluaron el rigor de la aplicación de las leyes en un contexto que demandó mayor esfuerzo en la política penal y penitenciaria. Justamente el ejercicio de esta misión nos permitió alcanzar en el año 2023 resultados favorables, elevar los niveles de calidad con estricto apego a la legalidad y particularmente lograr una disminución significativa de las devoluciones efectivas recibidas del tribunal que era un indicador que en años precedentes mostraba un comportamiento poco favorable. Con la experiencia acumulada por muchos y la juventud renovadora que tenemos presente también en la Fiscalía, vayamos adelante y tengamos un sistema de trabajo que nos permita todos los días avanzar un poquito en los problemas fundamentales que estamos enfrentando. La Fiscalía General de la República trabajó durante 2023 en la aplicación de las leyes en un contexto que demandó rigor en la política penal y penitenciaria para enfrentar manifestaciones delictivas favorecidas por ilegalidades e indisciplinas sociales con impacto en el orden y la tranquilidad ciudadana. Este Lilian González, Canal Cubano de Noticias.